¡Eso es! Al Dios que yo le sirvo, Él es Señor de señores Él es el Rey de reyes, el Todopoderoso Es Príncipe de paz, dueño de mi corazón Y por eso yo le sirvo, con todo mi corazón Al Dios que yo le sirvo, Él es Señor de señores Él es el Rey de reyes, el Todopoderoso Es Príncipe de paz, dueño de mi corazón Y por eso yo le sirvo, con todo mi corazón Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo Hoy le alabo y le canto, con todo mi corazón Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo Hoy le alabo y le canto, con todo mi corazón Con todo mi corazón, Él transformó mi vida Y la llenó de alegría, quitó toda la amaldura Que siempre yo tenía Él transformó mi vida, y la llenó de alegría Quitó toda la amaldura que siempre yo tenía Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo Hoy le alabo y le canto, con todo mi corazón Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo Hoy le alabo y le canto, con todo mi corazón Con todo mi corazón Adoro 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 a Jesucristo Así me moré Adoro Sí señor Él transformó mi vida, y la llenó de alegría Quitó toda la amaldura que siempre yo tenía Él transformó mi vida, y la llenó de alegría Quitó toda la amaldura que siempre yo tenía Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo, hoy le alabo y le canto con todo mi corazón, al Dios que yo le sirvo, hoy le alabo y le canto con todo mi corazón Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo, hoy le alabo y le canto con todo mi corazón Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo Hoy le alabo y le canto con todo mi corazón Con todo mi corazón, con todo mi corazón Con todo mi corazón, con todo mi corazón Con todo mi corazón